Aquí estamos con nuestra familia, bendiciones, aquí estamos con la Altea, a ver si podemos pararla, que se enfada con los perros, y estos ya están cabreados. ¡Pasad para acá! ¡Vamos a ver! Este es el osito de los niños, vamos a ver si lo puedo parar yo. Estamos utilizándolo. Oye, vale ya. Ellos se ponen en defensa porque ven que les van a agredir. Cuando huele, fijaros que las orejas se van para atrás y empieza como a relajarse. Entonces yo no voy a permitir esto. ¿Cómo? Oye, vale ya. Sabiendo manejar, dando mensaje de seguridad. Yo tengo que transmitirle, ¿estamos seguros? Ya se empieza a calmar el bloco, ¿vale? Ya, ¿eh? Yo le doy la protección. Ahí, ahí, ahí. Esto me ha agruñido a mí. ¿Por qué? Porque como no tiene reglas y límites, en cuanto la presione un poquito, pues ya sabes lo que quiere. Bien, aquí estamos. ¿Cómo vas? Natural, aquí grabamos. Natural. El padre está... El padre es el cámara. Descubre, descubre. ¿Crees que la vamos a meter dentro? Ahora mismo nos parece solo alucinante que esté así, teniendo estos perros delante. Ve un perro pequeñito y se ponía histérica. Pero pequeñito de... Fíjate, acércate un poquito. Fíjate las pupilas. Fíjate las pupilas como las tiene abiertas. ¿Por qué? Pero bueno, pero, mira, el cerebro se está... No le dejes con la pierna que palanca bien. Las pupilas abiertas significa que están en inseguridad porque tiene que abrir campo de visión. Claro. Mira a tu amigo, graba esto. Mira a tu amigo, mira a tu amigo. Es de ansiedad, de depredación. Porque quiere agarrar, quiere coger. Ahí, pues podemos ver el border collie porque es un border collie que tiene un cruce. No lo sé. Tiene un 99% y tiene mucho pastoreo. Ahora todo el mundo está con el border collie. Pasaros a ver el vídeo del border collie para que... La cojo yo un poquito. Y le mandamos un mensaje de seguridad. De seguridad. Hacerme su guía protector. Oh, oh, o deja para atrás. Mira, cuando te oye ladridos, ¿no? Entonces, orejas para atrás van ligadas a la nariz. Porque los ojos... Los ojos son de depredación y van unidas a las orejas hacia adelante. Porque es como si estuviera en caza. Cuando hay olfato hay curiosidad. Cuando los lobos salen agarrar, primero van con el olfato. Las orejas para atrás. Y cuando ya ven la presa es cuando empiezan a oler. Fíjate mis perros que están siempre olidas. Mira esta nariz, mira. Graba por abajo aquí de la... Mira, ¿has visto? ¿Has visto? ¿Has visto qué curioso? ¿Has visto cómo mis perros siempre están oliendo? Siempre están oliendo. Siempre. Mira, vamos a ver qué huele. Mira, mira qué bonito. Mira, mira qué bonito. ¿Has visto cómo ellos sabían que iba a grullir? Pero empieza a oler. Muy bien. Oh, empieza la magia, amigos. El maestro protector. Salvamos vidas, salvamos estrés. ¿Esto qué es? Tanta nariz. Mira esto. Así tiene que estar. Y ahora me la llevo a la puerta. Sígueme. Vamos por aquí. Voy a quitarla hasta este arnés para que vaya más rápido. Sí, es práctico. Sí, es práctico. Ahí. Me gusta ver a los perros desnudos, como tienen que ser. Mira, no permito que vaya hacia adelante, ¿vale? Bien. Ah, casi. Ya me ha mirado una vez. Como diciendo, ah, tú mandas. Y el estímulo positivo, si os lo damos en este momento, no permito que vaya hacia adelante. Porque si permito que vaya hacia adelante, ¿qué pasa? Pues quiere conseguir el objetivo. Bien. Y estimulamos el estado de ánimo, que para eso hay que entender. Rojo, para eso hay que entender la cabeza. ¿Has visto cómo gira rápido, como un tiburón? Mucho. Pero mira, así le doy el estímulo positivo aquí. Cuando echa la oreja para atrás. Y acordaros bien, el cerebro no puede estar en estrés todo el rato. Necesita estar en calma. Para estar en calma, tiene que haber un guía que le diga que yo soy el responsable de su vida, que conmigo no va a tener miedo ni va a peligrar su vida. Muy bien, bonita. Así. Sí. Fijaros qué curioso que cuando se ha tranquilizado, todos se han tranquilizado porque ya no ven la amenaza. La metemos ya, no, esperamos un poquito. Primero voy a hacerme más amigo de ella. Claro. Caminando un poco hacia la puerta seis, siete, ocho veces, girando diferentes maniobras en zigzag, en círculo, para que entendáis que no podemos andar así con el perro, porque se crea el efecto folea. El perro termina allí. Claro. Por eso hay que caminar siempre en zigzag y el triángulo de seguridad. Yo soy el vértice y todos están aquí. Por eso es muy importante caminar aquí. No perderos de vista. Sí, yo puedo caminar y el perro me sigue, pero es una actitud, es un show. Actitud, sí. ¿Queréis llegar a esto? Sí. Aquí se puede hacer, solo tienes que llamarme, rin, 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 un poquito, a comer y flipas. Vamos con ella a andar un poquito. Venga, seguid. Te amo. De confianza, caminando, porque el perro camina, los peces nadan y las aves vuelan. Fijaros cómo caminos, fijaros el mensaje. Oreja pata, una mano. Yo dirijo el paseo. Voy por la línea, no voy inseguro. Giro la izquierda, giro la izquierda. Me paro, pum, la confundo un poco. Vámonos, me tienes que seguir. Bien. Esto la cansa a la mente increíble, amigos. Cuidado, eh. Giro por ahí otra vez. Muy bien. Giramos por aquí. Vámonos. Muy bien. No la permito ahora que se distraiga. Giramos, giramos, giramos. Muy bien. Ahí. Y ya va confiando en mí. Y así creamos ese vínculo de confianza a través del liderazgo sin imposición. Una imposición suavita. Vámonos. Muy bien. Y cada vez, a tomarme, siga más libres. Porque no puedes ser libre si no se forma una unidad. No puedes ser libre si no formamos una unidad. Entonces, yo soy su referente. Como los niños. Hola, chiqui. Aquí. Estamos aquí conmigo. Oh. Ya estamos formando el vínculo de confianza. ¿Qué te parece? Al final. Y ahora la metemos con los perros. No se vayan todavía, que aún hay más. Hay que entender la cabeza de la tranquilidad. No quiero depredación. Oreja hacia adelante. Y no hay olfato, pero un poquito ahora sí. Viene, viene, viene. Fijaros los ojos. Desde aquí veo como ella pestañea. Pestañeo lento como tienen mis perros. ¡Uh! Me está a doler. Si huele curiosidad. Si huele, salvamos el cerebro de la ansiedad de depredación. Y en los perros inseguros, ven tiranosario Rex por todos los lados. Claro. Oli, ¿ya estás oyendo? ¿Te estás tranquilizando? ¿Te estás tranquilizando? ¿Te estás? ¿Te estás tranquilizando? Bien. El perro tiene que ver que tú eres su dios. Tú eres su máximo. Muy bien. Entonces se le quita responsabilidad y confía. Como un niño al final. ¡Oh! Vemos de negro. Como tú. Mira, ¿habéis visto cómo suelta energía? No. ¡Shh! Aquí. ¡Ete, te, te! No la permito. Y aquí. ¡Oh! ¡Oh! Y se ha ido a pegar. ¡Oh, qué bonito! ¡Ah, sí! Y ni sed ni leches. Natural. Como la vida misma. Aquí no construimos un vínculo mecánico. Construimos un vínculo orgánico. Muy bien, nena. Venga, seguimos. Siente. La tolerancia de ella. La siente. Porque va. Porque su trabajo corporal es de depredación. ¿Ves cómo gira la cabeza rápido? Lo quiere tener todo controlado. Por eso abre las pupilas. Claro. Aquí. ¿Ya te has vuelto a ir? Mira, Pimpinelo. O sea, por favor. Graba esto que es de amor y de amor. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que yo todo el rato al fin. Aquí ya tenemos. Vamos a acercarlo un poquito por aquí. Vamos a acercarlo un poquito por aquí. ¡Oh, no, no! ¡Oh! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! Esto tiene que pasar. ¡Claro! Dios ve que quiere quitarles el territorio, quiere agredirles. Mira. Las orejas. Bien, 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 bien. Descansamos y la metemos. Venga, vamos. Tiene muchos ojos aún. Y fijaros, con esta correa de nylon, y fijaros que tiene un collar, acérquese usted, caballero, a este collar de toda la vida, de cinturón, ni ahorques ni nada, y con este me lo llevo. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Aún estamos haciendo que la perra se habitúe al sitio, se habitúe a este ambiente, para poder meterla con sus amiguitos. de... Esta es la cara, amigos. Esta es la cara de la... ¿Qué? Hola. Ven aquí. Hola. La metemos dentro. Venga, vamos. Vamos, vamos. Pero tiene mucho anclaje de ojos. Por eso, tanto menos hablamos al perro mirándole directamente a los ojos, mucho mejor. Venga. La caricia la habla rápido. ¡Bravo! ¡Muy bien, Silvio. ¡Bien! ¡Bravo! La metemos dentro. Vamos allá. ¡Guau! Va a haber movida. Sí, sí. ¡Muy bien, 100%. No, no, yo estoy acojonado. Ayúdame a la puerta. No. Mira lo que hay. ¡Mira lo que hay! ¡Mira lo que hay! Mira lo que hay. Mi control máximo siempre. Vamos confiando, vamos confiando. ¡No, Bano! Yo estoy nervioso porque la ven y he terminado. Vamos confiando. El poder de la Bano. Hay que llamar a Borja. Para hacer esto. ¿Qué estáis haciendo esto, eh? Y me lo intento tomar con humor. Porque ellos saben que pueden morderlo. ¡Fuera, peluco, fuera! Y hacemos que se habitúe y se acostumbre a sentir a la ganada. Porque los perros son gregarios. Y los perros... Adela y Silvia, hola, mis ayudantes. Porque Toño no ha venido hoy, mi amigo Toño. Y mira mis ayudantes ahí, dándoles canela en rama. ¿Cómo estáis ahí? Venga. Hostia. Parabéns. Parabéns. Claro, claro. Ya, fuertes. Bien. Porque es que si no, empiezan a ladrar y no nos dejan grabar. Venga. Hay que socializarla bien. ¿Vale? Para que se dé cuenta que no le va a ocurrir absolutamente nada. Ahora damos estímulo positivo porque ya ha superado esa crisis de ansiedad porque ella ataca porque tiene inseguridad. Oh, miradla. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Mírame. Adela, Silvia. Mirad. Mirad. Muy bien ese no, pero ¿qué os parece? Mira. Confiamos. Hoy solo un poquito. Muy bien. Que conozca el territorio. La paso por atrás. Aquí no pasa nada. ¿Has visto que son tus amigos? No pasa nada. Bien, rojo, bien. Venga, vamos ahora. No. 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 Y mis ayudantas parando las listas. Tus ayudantas parando, parando. Muy bien. Vaya mala leche. Se van de aquí con una mala leche. Cogiendo la energía que hay que tener con Altea. Amigos, mis amigas, hay que estar fuerte. Saca peluco de ahí. Muy bien. Hay que estar fuerte, amigo. Los perros son depredadores. Eh. No, no, no. Oye, amigo, ya, no. Ahora nos vamos con el par, eh. Ya tienes ayudante. Ya tienes ayudante. Muy bien ellas. Muy bien ellas. Ahí las dos hembras dominantes que habéis parado a la loba. Tanto a la loba. Muy bien. Estadte quieta ahí. Como a... Como a Apolo. Vale. Y ya veis que tenemos a la... Dile que no. Dile que no. No. Ya nos podemos ir el padre y yo a tomarnos algo y que se queden aquí guardando. Cuidando a la manada. Porque para quedarse dentro de la manada hay que estar muy fuerte. Fuerte mental. Fuerte de rapidez. Fuerte de reflejos. De imposición equilibrada. No imposición con tiranía. Tenemos a la bicha aquí. Mira cómo está. Con todo rodeado. Con tranquilidad. Eh. Uf, uf. Y ahora le damos todo el cariño del mundo. ¿Qué os parece? Aplaudiendo. No podemos ponernos aún muy excitados porque si no explota todo otra vez. Pero fijaros que se puede. Fijaros que se puede. Leemos su lenguaje corporal. Las orejas para atrás, el jadeo tranquilete y el pestañeo lento. Aún le falta. Por supuesto, porque tenemos que practicar más. Como uno ejerce de líder de la manada, equilibrado, construyendo y creando ese vínculo de confianza. El perro que parecía que no tenía solución, se puede transformar en menos de 24 horas. Si quieres ser tu perro, aprende lo que piensa. No lo abandones. Nos vemos. Hasta luego. Y ahora damos todo el cariño del mundo. Bueno, ¿cómo lo habéis pasado, queridas? Pues genial. Genial. Hemos disfrutado un montón. Claro que se le da cariño. Pero cuando está todo equilibrado. Y mírala a ella cómo está. Fijaros. ¿Vale? Muy bien, querida. Muy bien, muy bien. Muy contento, ¿eh? ¿Estás contento? Estoy... Vamos. Estoy encantado, ¿no? Es que estoy sorprendido. Mira cómo me lo has parado. Mira cómo me lo has parado. Mucho más fácil, ¿has visto? Venga. Ahora os toca a vosotros. Ahora nos toca a nosotros. Venga. Ya se van. Aquí estamos, pasó un día espectacular. El perro ha entrado con las orejas tiesas y con los ojos totalmente en ataque. Pero construyendo ese vínculo de tranquilidad y de confianza. Oye, vamos a hacer que el perro, aparte de este genotipo, bien, que el perro se relaje y no viva en tensión constantemente. Eh, sabiendo cómo crear esa tranquilidad. Es difícil. Bueno, hay que ser insistente, persistente. Y sobre todo, nunca tomar personal las acciones del perro, porque él no puede razonar. Y al final es un depredador y estamos luchando contra su instinto. Hay que sacarle de la cabeza, que no pueden tener el control. Por eso hay que administrar el cariño y el equilibrio muy bien. Eh, eh. Ahí. Ahí, cuando la dejo, cuando se para. Ahora. Cuando se relaje consigo esto, entonces cuando ya le doy el cariño. Venga, vamos. Venga, vamos.